Dijo mi zorro payasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Yo jamás me quedo dormido, soy un puntual. No, y menos para mi contrato jamás, yo siempre soy puntual. Vamos, Joana. Porque el hombre está esperando. Estamos listos. Para empezar. Te rongo, que feo. Un abrazo para todos los músicos. Vamos, vamos. Estamos listos. Un abrazo grande para todos los músicos. Dios los bendiga con mucho trabajo en sus casas. Y que siempre lleven pan a casa. No vayan a tomar. Si ganan platitas, para que lleven plata a su casa. No para que estén chupando por ahí. Primero sus hijos y familia. Ahí está. Qué rico. Bueno, avance, avancele. Cuando conversan, que hablan de zorros. Ya quieren hablar más. Es más. Vamos. Mi hermano, el nombre de tu mamita. ¿Nombre? Mel. ¿Estamos por acá? ¿Está arriba? ¿O acá fuera nada más? Fuera. Ya, acá fue el cataculita. Vamos. ¿Y el sensor no nos lleva a la canción? El sensor no nos lleva a la canción. ¿Y el sensor no nos lleva a la canción? México es una. ¿Dónde está la familia, Mary? Que la daremos a conocer. Que la otra bella cumpleañera. Que venga por acá. José, entramos o afuera. Venga por acá. Venga, Mary. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venga, Mary. Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, que a la luz el día nos vio. A ver las palmas fuertes para nuestra bella Mary, linda, preciosa. Qué guapa conocerte, bella Mary. Me encanta conocerte. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy por ser día de tu santo. Que venimos a cantar. Que venimos a cantar. A la puerta de la Mary. Mejor que se sientan las palmas ahí para nuestra bella Mary. La santa, preciosa. Lo más importante en la vida, mi bella Mary. Ahorita nosotros, los familiares, nuestros hijos, tenemos el tesoro más maravilloso que es tener a nuestras madrecitas vivas que estén con nosotros acompañándonos. Y sobre todo, que ellas estén con el mejor regalo que podemos tener en la vida, que es su salud. Ahora la pregunta es, mi gran amigo, ¿es tu neto? ¿Tu hijo? El conchito de la familia. Es el conchito de la familia. Tienes un gran caballero, has criado un gran caballero y eso es bueno. Me da gusto porque yo siempre digo esto. Los padres le brindamos a nuestros hijos tanto cariño, tantos amores, tantos valores. Que ellos con el tiempo van creciendo y te devuelven con demasía todo lo que has hecho tú por ellos. Y eso es importante porque eres un caballero. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo en el gimnasio. Y siempre el trato amable, humilde sobre todo. Y esa humildad, al tratar a los hijos, te das cuenta que vienen de padres también humildes, de padres de buen corazón. Así que has criado buenos hijos y las palmas muy especiales para ti. Las palmas para ella, por favor que se sienta. Porque es lo que tú has criado por este mundo. Tú vas a cambiar el mundo por ese amor bonito que tú has brindado. Entonces, todos queremos, vamos a hacer la pregunta de rigor. Y vamos a hacer la pregunta de rigor. A ver, ¿la familia quiere que nuestra bella compañera sea feliz o no? Claro. Entonces ustedes van a tener que cantar, pues. Estos son unos poquitos, pero entre poquitos parecemos muchos. Y ya vamos a hacer, ustedes van a hacerme el colito. Felicidades, felicidades. Y yo continúo con la mariachada, el dedicado para nuestra bella y hermosa compañera. ¡Dile Mariachi! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Cante conmigo! ¿Tengo algún colito más? ¿Sí? ¿Llevo? También llego para escribir el coro. ¡Cantamos a la vuelta! ¿Ustedes hacen felicidades? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡En este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Esta, la puerta! ¡Esta, la puerta! ¡Epa, de llora, tonta! ¡Aquí, nuestra puerta! ¡Aquí, nuestra puerta! ¡Aquí, nuestra puerta! ¡Viva, tiba! ¡Que viva la Santa María! ¡Aquí, la-la! ¡Aquí, la-la! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí está! Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra canción, esta frena musical Que lleva todo el corazón en mi cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida ¡Viva! Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Celebramos, señores convulsos Este día de placer es tan dichoso En tu santo te encuentres lustroso Fin a mí ese fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que no se ponga en tu mente Hoy pondré un clavel en tu frente Con el oro y las perlas del mar ¡Arriba, arriba, arriba, Santa! Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo, en tu esposo Y también es el fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Hoy pondré un clavel en tu frente Con el oro y las perlas del mar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Linda, querido! Vamos a cantarla con mucho marino Nuestra bella compañera ¡Arriba, arriba, arriba! El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormimos hasta esta otra día ¡Ven que escucho esta gran parte de mi canción! Solo vengo acompañado de mis cuates Que no brindan sol y sal igual que yo Despeinados, friolento, los mariachis Vinemos pa' que entramos en calor Ahora vamos a ponerle a nuestra bella Mary A tu lado, por favor Hay paradita Y vamos a ver Mi bella Mary Vamos a darnos cuenta A ver si la familia Hace unas buenas zurras Por tu cumpleaños Hoy estamos de fiesta Hoy estamos felices Estamos contentos Estamos a regreso ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Entonces vamos a hacer unas zurras Una zurra por nuestra bella Mary Porque ya no se merecen simplemente las zurras Se merecen un buen sentimiento Un buen deseo Los mejores premios Los mejores regalos para ti Mi bella Mary Cantamos Palma Todo el mundo en la oportunidad para el palma Vamos Vamos a hacer tres zurras por ella Tres zurras por nuestra bella Mary Vamos ¿Saben cómo hacer las zurras o no? Cuenta Un Dos Un Dos Tres A la vi A la va A la vi O va Mary Mary La ra ra Estamos más o menos Mary Creo que se puede ser mejor Se puede ser con más alegría Con más ganas Con más potencia Yo ya no me he almorzado Mary Me he almorzado ¿no? Entonces ¿Qué pasó con la familia? Mary te ha comentado que sirve bastante Y el enemigo también se lo siento Es un esfuerzo igual que yo Igual que yo Entonces vamos a hacerlo con el Alma 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 Ahora sí con fuerza No se queden Un Dos Un Dos Tres A la vi A la va A la vi O va Mary Mary La ra ra La ra ra Especiales Alma fuerte para nuestra vida Ay Mary Mary Tanto que decir Tantas cosas que hablarte Pero lo más importante Lo que tienes ahorita Es la bendición más hermosa De un ser humano De una madre Que tiene el amor De un amor De un padre Media ¿no? Media ¿no? Media Ya está programando este 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 Te ha estado esperando Desde el espinita Porque normalmente los músicos son Todos son tarones Son siempre los músicos son tarones Sí, sí pero nosotros no, se queda dormido, pero yo he llegado, me he levantado, me he venido para cantarte, porque hay que ser siempre responsables, no, no levantamos su gallo, lo que pasa es que, no es más importante la grandeza del regalo, sino es más importante la intención, yo sé que yo como hijo alguna vez, y dice eso, porque mi amado, o sea, juntaba de solcito en solcito, y ya cuando tenía algo, ya recién lo iba a regalar y te lo daba de todo corazón, eso es más importante, yo sé que con el tiempo, tanto amor les ha dado a tus hijos, y cuando más adelante, cuando ellos ya logren sus más objetivos, tal vez por ahí sean profesionales, tengan mejores cosas, ellos te van a dar todo eso, sin que tú lo pidas, sin nada a cambio, porque lo importante es lo que nace de su corazón, el agradecimiento que tienen por ti, mi bella Mera. Entonces, vamos a cantarle, vamos a cantarle en este suyento, seguimos en la serenata por ti, Mera. Me han pedido una canción muy especial, y yo sé que mi amigo, o los hijos, son dos nada más, tres, el tercero, está en Lima, pero esta transmisión está por allá, no? O sea que lo voy a ver, y también lo voy a ver por acá también nuestro amigo. Esta canción que viene, mi bella Mary, me la ha pedido con mucho cariño ¿Por qué? Porque nosotros tarde o temprano Nosotros amamos mucho a nuestros padres Tus hijos te aman, te adoran Pero llega el momento donde ellos tienen que salir de casa Tienen que irse del seno familiar Pero siempre van a irse pidiéndole a Dios que te cuide Pidiéndole a este barrio querido que cuide también de ti Porque ellos van a volver con algo Siempre salimos a la calle para buscar, para tener pan a casa Y sobre todo para nuestros seres queridos Crestos Para esos cabellos blancos maravillosos que tienes en la vida ¡Dale las palmas fuertes para ellas! ¡Dilo! ¡Para que se vea que está en Lima! ¡Para que se vea que se vea bien! Con mucho cariño para ti Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus tensas manos, me apreciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes, ahí me miraba Cuando partía de mi dulce hogar Barrio querido, barrio de mi alma Y la dimerir, que yo volveré Y hoy, estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Pero la alegría también ¿Cómo se llama, hermano? Venga, Santiago ¡Venga! Saludos para la Alga Con mucho cariño ¡Para Alga! Acá lo mientas, corazón Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus tensas manos, me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes, ahí me miraba Cuando partía de mi dulce hogar Barrio querido, chimbote de mi alma Cuida a mi mamita, que yo volveré Y hoy, barrio de mi alma Estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Y hoy, estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Y hoy, barrio de mi madre Los de mi madre, hijos de plata Sagrados son fuerte, los de mi madre Los de plata, sagrados son fuerte, fuertes Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Palmas para ellos Te merece lo mejor, végame Te merece lo mejor Nuestra vida es nuestra madre Son un tesoro bonito Son nuestra historia Son nuestra vida Y ahorita lo ideal en la vida Como siempre les digo a los hijos Que me toca ir a cantar Es que ustedes tienen una historia de vida Nuestros padres para nosotros Es un tesoro que podemos tener en la vida ¿Por qué nuestro tesoro? Porque ustedes como padres Primero, el mejor regalo que nos están dando en la vida Es sus buenos consejos Porque nos sirve Porque ellos no quieren que nuestros hijos Pasen por lo que hemos padecido nosotros Es los tropiezos que hemos pasado Por eso a veces los hijos decimos No, ¿por qué me aconsejas tanto papá? Es porque nosotros amamos a nuestros hijos Porque te quieren Y por eso tenemos la presencia de ellos Hoy día aquí te van a cantar Porque para ellos Me han dicho que tú eres su sol Tú eres su luna Tú eres su estrella Tú eres su cielo Entonces como eres su cielito lindo Vamos a cantarle su cielito lindo Por favor ¿Sí o no, mis amigos? Yo no, María Chico La fama por los María Chico Por favor, bienvenido Directamente de Mero, Mero, México De Guadalajara De Jalisco Y de Zacatecas No, de Chocoteca Actualmente de Chocoteca Sí Vamos, María Chico Dilo Para la Reina América Con mucho cariño es su día Que Dios te bendiga Con mucha salud Y el año que viene Y el año que viene Nos hacemos como ustedes Me han dicho Cerramos la calle De la Sierra Morena Cielico lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De Contrabanca De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De Contrabanca Vamos a ver si Ay, 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 ay ¿Y ustedes? Ay, 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 ay Canta y no llores Cantándose al negro Cielito lindo Abriendo los corazones Cuelito nombre Cielito services Dilo Es el lunar que tienes, mi neri linda, junto a la boca. No se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Ay, no se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca. ¡Malito! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los dos. Ahora ustedes son lindos, a ver. Ay, 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 qué lindo. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo los corazones? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Palo fuerte! Me dio su gala de la cara, fue mucho chico. Ay. Pero qué lindo. Lo importante ahorita, mi bella Mary, es que tú te sientas feliz, te sientas contenta, te sientas alegre de tener a toda la familia. Bueno, casi toda la familia completa, porque están de viaje. pero todos los deseos buenos están contigo, es lo importante que es una mujer emprendedora, trabajadora y que siempre está, yo me imagino porque mi mamá Rosa también me daba este detalle, yo pienso y no me van a dejar mentir la familia los invitados que vienen para acá, las familias de acá no se van si no le dan un plato de comida o algo para comer de parte de México, es cierto o no es cierto es lo importante así son criados y eso tienen que aprender también la familia siempre, siempre darle un buen saludo a las personas que van llegando, sobre todo a las familias es más importante, que la pasen lindo vamos a continuar con un poquito más de música la pregunta es, están en las rancheritas empezamos con los bailares porque me han dicho mi amigo baila muy bien baila salsa, merengue, sobre todo samba baila bien imagino la heredad a ti entonces tú y yo no me vas a acerquear mal porque baila bien y mi mamá no baila bien ya te he visto bailar y lo has hecho muy bien ya vienen los corridos mexicanos y todos los géneros para ti en este tu día por acá también nos están nos están viendo vamos a hacer corrido mexicano vamos a hacerlo bailable para disfrutar de este ¿quién saca a bailar? la hermana mayor ya a ver por favor hermana mayor al medio de la pista de baile y vamos a empezar con la jarana y con la fiesta en este día viva mariachi arriba las palmas arriba, arriba vámonos ahí en una jaula de oro pendiente del balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorróncillo a su jaula llegó si usted puede sacarle como usted yo lo voy y el pobre gorróncillo de ella se enamoró y el pobre como un pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó y luego se vio libre ah, bolo, bolo y bolo arriba las palmas para que se vio libre y su día para que cante, 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 cante te voy a dedicar una canción a ver si me devuelves tu cariño yo vengo de rezar una oración a ver si se compone mi destino acuérdate que siempre te adoré no dejes que me pierde mi pobreza ya todo lo que tuve se me fue si tú también te vas me llevo a la tristeza no dejes que me muera por tu amor si tienes corazón enséñale y regresa que tu dicha es santa que hasta Dios te adora que son canta, canta, canta a la mamita blanca esta mi alma llora así, así, así y al mirar tu lindo son tu linda forma yo te digo ay la familia ¿qué pasó con la familia? repitamos, repitamos esa parte la familia tiene que cantar a ver palma, palma, palma a ver y al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda forma yo te digo ay chavela espírame, espírame, espírame ¿qué? ¿se llama chavela? ¿cómo se llama la compañera? parece que hemos unido unir otra persona a ver el cual lindo se va a decir ay mi medio claro así así a mi hermano ay mi medio ay mi medio se sienta bonito pues a ver palma, 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 palma y al mirar tu lindo son y al mirar tus lindas formas te digo ay mi medio y al saber que no me quien sabe que me dejo yo te digo ay mi medio y al mirar tu lindas formas es el nombre que yo llevo y al saber que no me quedes y al saber que me desprezo oye, tan tarde yo te canto y te digo ay mi medio al salir y al salir de arriba oye, tan tarde yo te lo letteral que me digan Arriba la rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer en tus calzones, como los usa el ranchero, de los comienzos de lana. Arriba la rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. Palmas fuertes para Mary, por favor, que se sienta. A ver, antes de continuar, vamos a decir, las palabras de uno de los hijos, por favor, para nuestra vida, Mary. Estuvieron dado dos palabras, ¿no? Ah, ya, pues voy a hablar caballero primero, pero no van a dar dos palabras, ahora sí. Dale, mamita. Bueno, primero agradecer a Dios el haberme dado este obsequio tan valioso de tener una madre fuerte, hermosa, guerrera, un ejemplo para nosotros y sus hijos. Hemos salido adelante gracias al esfuerzo de ella, ¿no? Y gracias a ustedes por agastajarla en este día, es muy importante para nosotros. Muchas gracias, y mamita linda, que cumpla muchísimos años más al lado de nosotros, vas a ser siempre muy feliz como hasta ahora te emociono. Qué lindo. Palmas fuertes para ella, por favor. Tus palabras, mi hermano. Dale tus palabras para tu mamita. No, como siempre, no, este, agradecerte por todo lo que nos has dado, porque todos hemos salido adelante gracias a ti y a tu esfuerzo. Como dicen, ¿no? Este, todos tenemos una madre que nos quiere, pero creo que contigo nos sacamos la lotería. Y que siempre para adelante y hoy por hoy contigo, ¿sabes? Que desde que entré Lilias y yo, este, un gran cambio ha sido, este, poco a poco comprenderte más y siempre estar a tu lado. Y sabemos que Pepe, Pepe, está lejos, pero sabes que también te recuerdo, siempre está contigo, somos los tres tus hijos. Y tienes también dos hermosas nietas que día a día te orgullecen también, ¿no? Porque son un claro ejemplo de cómo nos has criado tú como hijos. Palmas fuertes para él, por favor, qué lindo. Ahora sigamos a cantarle su cumpleaños. No habrá tortita, pero de todo corazón yo sé que, ¿sí? ¿Sí hay? ¿Y la vela? Entonces, sáquenle la vela, vamos a cantarle su cumpleaños a nuestra bella Mary en su día. Por el honor que nos han dado, muchas gracias. Mary, sigue cuidando mucho a tus hijos. Dios bendiga tu camino con mucha salud. Que Dios te ponga 100 años, 200 años más. Porque lo importante en la vida es que nosotros, como padres, tenemos que seguir valorando ese amor bonito que tenemos y que hemos cultivado en nuestros hijos. Cuídate mucho, por favor. Ya no te olvides que el año que viene vamos a volver, ¿ah? Ya nos ha separado a la orquesta completa con un sol. Sí, que me gustan los dos palabras. Así está que nos puede sol, sol. Vamos a pasarla lindo, que salga la torta. Y de todo corazón, muchísimas gracias. Vamos a cantarle, vamos a cantarle. ¡Dile marachi! Y las palmas arriba, vamos. ¡Epa! ¡Y! ¡Y! Ahí, ahí, ahí. Vamos primero a cantarle y después lo prendemos. Todos cantamos a cumpleaños. ¡Feliz! ¡Canten todos! ¡Te deseamos a ti cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti que los cumplas feliz, que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas felices, que los cumplas feliz! ¡Canten todos fuerte! ¡Canten todos! ¡Palmas ahí! ¡Que sienta la palma! ¡Vamos a ver si te anda la familia! ¿Quiere escucharnos? ¿Quiere escucharnos? A ver, a ver, espérenlo, no me sigo. ¡Todo acá no! ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Feliz! ¡Canten todos! ¡Feliz! 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 ¡Canten todos! ¡Canten todos! Te desean tus amigos mariachis Ahí estamos, no hay problema Tenemos toda la tarde, por favor 10 de la noche Ahí está Vamos a cantar la última partecita Falta un pedacito para ponerle la cereza del pastel Porque toda la familia va a cantar ahorita el cumpleaños feliz Y le diremos muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos han dado De cantarle a una gran madrecita, una bella madrecita en este su día Y está cumpliendo 25 años, por si acaso 25 años Ya estamos Ahí está Ahí está Ahí está Cantamos a la voz de tres Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz Mi bien deseo y sombra la vida Palma fuerte para nuestra compañera Tres, uno, por la sonda Y Y Y Y Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Dios las bendiga ¿Me permiten una fotito con la cumpleañera, por favor?